¿Tú qué crees que lo que daña? ¿El dinero o el reconocimiento? El dinero porque cuando yo tuve amigos y vieron lo que yo ganaba, ellos ya me miraban raro. Yo veía como una competencia y yo decía, esto no es saludable, ¿sí? Yo no le regalo nada a nadie, la gente se gana, las cosas a mérito de eso. Ni tú me debes, ni yo te debo. Una entrevista muy particular y curiosa fue la que le hizo el creador de contenido Felipe Saruma a su ya esposa Andrea Valdiri, donde contaron algunos secretos que nadie sabía antes, los cuales sorprendieron a sus seguidores. ¿Tú en qué te fijas de una persona que quiera trabajar contigo? Honestidad y muchos valores. ¿Cómo se mide la honestidad? Mira, tú no sabes que yo siempre trato de emborrachar al que llega. Sí. Porque tú conoces a una persona cuando le das dinero y cuando la emborrachas. Y cuando no necesita de ti. Iniciaron bromeando un poco y Valdiri reveló cómo le dice a Saruma desde que iniciaron su relación como novios. ¿Qué más Andreita, cómo estás? Necesito una ayuda, me empacaron a este niño. Señor Samuel, exijo una devolución. Ya no hay devolución, hay un matrimonio. ¿Cómo estás mi amor? Bien cochi. ¿Cómo te ha ido? Ay, la gente no sabe que te digo cochi. ¿Por qué cochi? Porque eres una cochi prechucho. ¿Desde cuándo me dices cochi? Desde que me dijiste que fuéramos novios. Esto era mi cochi. Saruma continuó diciendo que se consideraba cerrado con su vida personal, a la vez diciendo que Valdir es muy espontánea, pero solo con su círculo social. Me consideraba una persona muy cerrada en mi vida personal. Súper cerrada. Hasta que te conocí a ti. Ya más abierta. No, 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 pero es que tú eres, o sea, eso es bonito porque tú eres abierta en la forma como te expresas, de cómo socializas con las personas. Pero Andre, tú eres una persona cerrada con tu círculo. ¿Eso a qué se le debe? ¿Tú crees que entre más reconocimiento, más bendiciones llegas, más te has cerrado? A ti Dios te da una bendición, ¿sí? Y yo siento que no todo el mundo es merecedor de esa bendición, porque esa bendición te la dieron fue a ti y tú te la ganaste. Y tú verás si tú la quieres compartir, no es obligación. Valdiri reveló que gente con la que ha trabajado ha tratado de imitar lo que ella hacía para tener más fama que ella. Cuando yo trabajé con muchos grupos anteriores, no todos, algunos. Algunos fueron unos chicos muy buenos. Pero otros querían pegarse a tu fama, hacer cosas que no son. Por ejemplo, si yo en mi grupo yo tengo, tú me grabas, tú editas, tú eres el productor, yo siento que cada uno tiene que estar en lo suyo. Pero tú no vas a ser estrella en su campo. En su campo. Cada ser humano tiene la suya. Pero si tú eres bueno en algo, tú eres estrella en lo que tú sabes hacer, pero no tienes necesidad de imitar a otro. Entonces, cuando querían parecerse o hacían cosas a mis espaldas y yo me enteraba, yo decía, ya entiendo que voy como subiendo de rango, porque yo misma me exijo a ser mejor, siento que no todo el mundo tiene que estar ahí contigo. Continúa diciendo que no todos los amigos van a estar en todos los momentos y hay algunos que se van o que hay que sacarlos de la vida para continuar. ¿Entiendes? No todos tus amigos van a estar contigo en cierto momento. Porque los que no son tus amigos se van soltando de esa cuerda. Entonces, es ahí donde tú tienes que aceptar y decir, ya, tengo que aceptar que esa persona no va a estar en mi vida porque hizo esto, esto y esto. Revela también que muchos amigos, al ver que ella ganaba mucho dinero, ya querían hacerle competencia, algo que no se le hace bien, ya que ella los estaba ayudando. ¿Tú qué crees que lo que daña? ¿El dinero o el reconocimiento? El dinero porque cuando yo tuve amigos y vieron lo que yo ganaba, ellos ya me miraban raro. Yo veía como una competencia y yo decía, esto no es saludable, ¿sí? Entonces, yo mejor prefiero dejarte ir y que tú seas el mejor en lo que tú quieras ser, pero no la rivalidad conmigo porque yo siento que las personas que han estado conmigo, yo les he tendido la mano para tener trabajo. Yo no le regalo nada a nadie. La gente se gana las cosas a mérito de ello. Ni tú me debes. Ni yo te debo. Cumpliste una función, se te pagó, se trabajó. Exacto. El día que dejemos de trabajar, nos damos la mano y hasta luego. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet. Lo encuentras aquí en Lo Más Top.